Hola, muy buenas a todos chavales, soy Alberto, ¿qué tal estáis? Tengo un nuevo vídeo de Pokémon Esmeralda y esta vez os voy a enseñar a cómo conseguir los fósiles de Lilip y Honorit. Bueno, los fósiles son muy fáciles de conseguir. Aquí la primera vez que entréis os encontraréis con una especie de castillo. Bueno, pues entramos aquí. Es la torre Espejismo. Voy a coger y me voy a poner más repelente. Bueno, y aquí ya nos pide la bicicleta. A ver. Vamos a buscar la bicicleta. Bicicleta de carrera. Bien. Bien. ¡No! ¡Cago en la leche! Uy. ¡Cago en la leche! Con lo bien que lo había hecho la primera. Bien. Ah, golpe de roca le necesitamos también. Pues voy a hacer que uno de mis portales aprenda a golpe de roca. Wailor, porque Wailor no lo voy a utilizar casi. Vale. Y bueno, aquí... Tenemos los dos fósiles. Este es el fósil Raid. Aquí tenemos a Lilip. Y el fósil Garra para Honorit. Yo voy a cogerme el fósil Garra. No me gusta más Armaldo que Cradily. Aquí cogemos el fósil Garra. Y se destruye la torre Espejismo. Bueno, y pone que la fósil Raid ha desaparecido. No os preocupéis. Vamos a volar. Y vamos a ir a... Pueblo Pardal. Creo que era aquí. Y vamos a entrar a esta... No, a esta no. A esta. Vamos por aquí. ¿Has encontrado un fósil? No. ¿Qué viene? ¿Qué media me das? ¿Qué vas a hacer con ese fósil? Por lo que cuenta Devon está investigando cómo reanimar Pokémon. ¿Veis? Bueno, pues aquí. Podemos encontrar... Ditos. Yo voy a atrapar un Dito. Me gusta Dito. Y aquí podéis encontrar... Me parece que hay otro fósil. Si no me... Si no recuerdo mal. Y Wismu y... Aquí creo que se encontraba... Yo estoy seguro que aquí se encontraba el fósil Raid. Bueno, depende de qué fósil cojáis os aparecerá el otro. ¿Veis? Aquí está. Fósil Raid. Listo. Vamos a... A excavar. Y listo. Bueno. Ahora vamos a volar. Vamos a ir a... A Ciudad Férrica. Vamos a hacer dos huecos. En el espacio. Vamos a dejar aquí a Dito. Y Clamperl. Vale. Y vamos a ir a Ciudad... A... Inspector Devon. Vale. Vamos al Inspector Devon. Vamos aquí. Y me parece que este era el hombre. No. No. Aquí está. Este. Le animamos a los fósiles. Fósil Garra. Vale. Salimos por la escalera. Volvemos a entrar. Y ya está. Ya tenemos un Honorite. Y lo mismo con el otro fósil. Salimos. Volvemos a entrar. Y nos dará el Lilip. Y ya está chavales. Ya tenemos a Honorite y Lilip. Vamos a evolucionarlos. Se evolucionan a nivel 40. Son 20 niveles. Vamos a empezar con Honorite. Vamos a empezar con Honorite. Vamos. Tres niveles más. Poder pasado lo voy a aprender. Por arañazo no me gusta. A ver. Nivel 39. Nivel 40. Honorite. Evolucionan a Armaldo. Y a la Lilip. A ver. Lilip. Por amnesia no. Y Lilip. Evolucionan a Cradily. Bueno. Vamos a leer. Lo que dicen de estos. Silio Wolverine. Por aquí tiene que estar. Aquí está. Lilip. El Pokémon Lila Mar. Se disfraza. Se disfraza de alga marina moviendo los tentáculos. Si una presa se acelera despistada, será engullida de golpe. Se extingue hace 100.000 millones de años. Cradily. El Pokémon Percebe. Arrastra su pesado cuerpo por el fondo marino. Anida cerca de una superficie en aguas templadas. Cuando hay marea baja, es posible ver a Cradily en la playa. Honorite. El Pokémon Camarón. La ciencia logró regenerarlo a partir de un fósil. Nada batiendo las 8 balas que tiene en los lados. Y que fueron patas que se adaptaron a su nueva vida en el mar. Armaldo. El Pokémon Armadura. Armaldo vive generalmente en tierra. Sin embargo, cuando caza, se zambulle en el océano y se pone a nadar usando las dos grandes alas que tiene. Bien, chavales. Aquí termino el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dan like, favoritos, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.